Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, como sabemos esta tiene que ver precisamente con el dueño del equipo Penske, Roger Penske porque Penske rompe el mercado norteamericano con una inesperada compra y bueno como sabemos la compañía de automovilismo dirigida por el empresario Roger Penske que se convierte en el accionista mayoritario de la categoría IndyCar y también de la pista de Indianapolis y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Bueno, la semana ha empezado de lo más agitado en Estados Unidos las noticias se suceden pero todo parece indicar que Roger Penske, dueño del equipo Penske que actualmente está en la IndyCar, ha dado todo un golpe de autoridad en el campeonato al comprar tanto la IndyCar como también el circuito de Indianapolis donde anualmente se corren las famosas 500 millas de Indianapolis el evento de automovilismo más famoso y antiguo del mundo bueno, lo ha hecho a través de la corporación Penske empresa de la propiedad, como el nombre lo indica, de Roger Penske bueno, hay previsto que por la noche, bueno, en la noche ya se debería se estaría celebrando una rueda de prensa en el que se van a dar más detalles de la venta del Hullman & Company a la corporación Penske pero parece que el norteamericano tiene planes no solo para el campeonato sino también para el circuito del que se ha acabado de apoderar bueno, este acuerdo podría afectar a la Fórmula 1 según parece el mismo Penske pretende hacer que el circuito de Indianapolis vuelva a la Fórmula 1 y que después de ver cómo ha pasado, cómo ha ido el reciente fin de semana se le debe de haber dibujado una sonrisa en el rostro en el rostro al ver las múltiples quejas de equipo y pilotos por los baches a lo largo de la pista tejana de Austin bueno, por otro lado, el acuerdo fortalecerá la figura Roger Penske la IndyCar y por consecuencia también el de su equipo el mismo Penske, ganador de la última edición de la IndyCar tras la victoria de Joseph Newgarden piloto también a liderar la información norteamericana y bueno, también son los ganadores de esta edición 2019 de las 500 millas de Indianapolis bueno, en la que Fernando Alonso y McLaren no se pudieron clasificar que fue precisamente la victoria del galo Simón Pachenu que además también se hizo con la pole position en esa carrera y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao